Tú, que encendiste mi ser Si tú revivieras mi fe Santificaría tu presencia Dieras nuevo tema a mi canción Tu divina luz en mi existencia Brillaría como el sol Porque tú, que conoces mi ayer Sabrás que entre abrojos y espinas La vida crucé Mas si el destino fue conmigo cruel Amor contigo volveré a querer Si, tú serás mi fe Música Si el destino fue conmigo cruel Amor contigo volveré a querer Si, tú serás mi fe Si, tú serás mi fe Amor contigo volveré a querer Amor contigo volveré a querer Amor contigo volveré a querer